El título de la ponencia, como ya lo hemos estado con el fin, fue la como un espacio de creación y el pensamiento de Arguea. El propósito de la ponencia es realizar un acercamiento al trabajo que desarrolla José María Arguea, en favor como docente del Colegio Nacional, de un pacabobas, municipales, municipales, municipales. Es muy significativa la experiencia de Arguea, ya que la escuela es su vida como un espacio que impulsa la creación literaria a promoción de la lectura, el desarrollo de la investigación y la respiración de la tradición oral, local y regional. Los trabajos realizados por sus alumnos evidencian un trabajo comprometido por parte de Arguea, en relación con su trabajo pedagógico y con los fines de una educación que es pensada para la actividad de Inglaterra con la extensión de las vivencias internacionales de los estudiantes. Y el resultado profundamente con los fines de los indios de la sanidad del Perú, Arguea desarrolla una importante labor educativa que pone énfasis en la capacidad creativa de los estudiantes y en su disposición para la investigación. En ese sentido, nos puede entregar en la clase una educación que impulsa la composición escrita, el desarrollo de la imaginación de los estudiantes, así como un trabajo de campo que se orienta a la compilación de las predicciones locales. Arguea le otorga una especial importancia a la participación lúcia y lúdica del estudiante en su propio aprendizaje, pues desde su óptica el alumno es el forjador de su propio saber. El autor está convencido de las capacidades de los escolares índios, y de nuestro crecimiento ligado a la experiencia creativa, puede generar brillantes resultados, como los que testimonian los trabajos que desarrollaron los propios alumnos. La experiencia de Arguea es altamente positiva y ejemplar, no sólo por los objetivos que los impulsaba, sino por la forma como se ejecutaba el trabajo y el producto creativo de los estudiantes. Como educador y colaborador de jóvenes, Arguea traía con singular expectativa el arte creador de sus alumnos y sentía especial satisfacción con los resultados que obtenía en su nuevo sim. El Colegio Nacional Mateo Pumacagua, de Cicuano, en el que Arguea se exerció la docencia como profesor de claspear metografía entre los años de 1939 y 1941, fue un importante laboratorio de ensayos, experiencias, sobre todo de notables resultados, que confirman el convencimiento de Arguea de la singular capacidad de creación de los niños y los simestisos que asistían a la escuela. Arguea les incluyó a los alumnos acerca del arte de la creación, les ofreció canales de inscripción literaria, les facilitó los medios para poder desarrollar y plasmar su capacidad inventiva y se mostraba siempre atento al desarrollo de su talento personal. El ideal de la escuela, Arguea, se ascribió a la linda de la escuela innovadora y gestora del saber con los estudiantes. El autor propone una escuela diferente de la escuela tradicional donde el alumno sea el constructor de sus propios ensayos. En perspectiva, el trabajo de Arguea se propone un cambio en el modelo de la educación peruana y se adelanta en muchos años a los clientes de la pedagogía actual, que propongan la actuación del estudiante como un hecho decisivo en su propia formación. Para Arguea, la conestado de identificar con lo creativo es un habilitario de educación y que se suman a ello la investigación local y el trabajo neográfico de los estudiantes. También el efecto de su poder, entonces se puede hablar de una educación que defiende la identidad y la raíz en la cultura de los pueblos. La literatura y la concepción de Arguea no es asumida como un simple curso de plan de estudios, que cumple con informar y transmitir conocimientos a los alumnos, sino por el contrario, como un espacio que promueve el placer de la lectura y especial como un importante medio conectado a despertar y estimular en los alumnos los deseos de crear y producir textos de los más variados géneros. Por ello, la labor docente de Arguea se concibe como un espacio para la estructura creativa, como un medio estimulante que despierta el talento de los estudiantes y los invita a crear y escribir. La lectura es asumida por Arguea como la vía de ingreso a diferentes mundos por sus sensibilidades y emociones. El escritor no restringe el valor de los textos, por el contrario, comenta una lectura variada que comprende básicamente autores peruanos, latinoamericanos, españoles y clásicos universales. Arguea, igualmente, le asigna una importancia de primer orden a la literatura oral y a la tradición de los pueblos por ser argumento de un sentimiento local en la escuela. La impresión de Arguea sobre la lectura de los estudiantes y sus preferencias refiere que los alumnos sienten especial animación por los autores continentales en relación con los escritores clásicos, lo cual permite demostrar la valía y la calidad artística de los autores peruanos y los americanos, frente a los escritores considerados canónicos. Según la experiencia Arguea, cito, la poesía modernista implica mucho más el espíritu de la adolescencia, lo induce a meditar y lo lleva realmente hacia el conocimiento del lenguaje artístico, universal y contemporáneo. Fin de cita. La práctica objetiva de Arguea, señor Álvaro, consigue pensar en la relevancia que le asigna a la expresión de los adolescentes, y que confirma que la literatura, seguidamente guiada, puede potenciar la imaginación poética de los jóvenes. Arguea es consciente del poder del que está votada la literatura y de su capacidad para desencadenar emociones y sentimientos dentro de su escolar. Por otro lado, es importante el trabajo de Morayoto que Arguea se impulsa en la escuela, en sus alumnos, pues permite una estrecha vinculación del estudiante con la raíz de su propia comunidad. El aporte del trabajo hemodráfico en la formación del estudiante es liga y que contribuye a la formación de los valores locales, que a través del conocimiento más rico, directo y vivencial, establece una identificación permanente de los jóvenes consultorio y mediante. En su correspondencia con Andrés Moreno Jiménez, el autor que le hago así está, escribe, cito, Yo estoy trabajando bien, pero no precisamente en literatura, sino en algo mucho mejor. Estoy haciendo trabajar a los muchachos. No te imaginas cuánto he dicho hoy constatando las olvidables posibilidades de estos muchachos mestizos. Los hago trabajar bastante, están reconectando todo el profesor de la región. Tengo un buen número de artículos originales, de cuentos, de viviendas y de descripción de pueblos y aún de trabajos más serios sobre economía, costumbres, fin de cita. Las palabras de la guía sorregan la importancia del trabajo de campo, modalidad de investigación que inserta al estudiante en las entrañas de su propia cultura y le permite conocer y valorar las tradiciones, las costumbres, el color de la tradición popular de su comunidad. Instaurado en el tiempo, en el historia local, y en la memoria de su comunidad, el estudiante puede identificar mejor aún los componentes constructivos de su espacio cultural. Tecnografía promueve la investigación sobre el legado tradicional de los pueblos, la integración respecto de los valores permanentes de la comunidad y la reconfiguración de los testimonios del folclor local. Es importante el labor de descubrimiento de las tradiciones autóctonas y determina igualmente una real virtud del estudiante con relación a la riqueza cultural de su comunidad. La experiencia pedagógica de Argueas y Cicuani como promotor de la literatura y del folclor regional es un buen ejemplo de la articulación positiva de la relación con siete alumnos y de las enormes posibilidades de una educación basada en los intereses creativos de los estudiantes. Por otro lado, revela la posibilidad de cambiar significativamente los soportes de una escuela saludable, memorística y repetitiva. En el año 40, Argueas publica la verificación de Macau, resultado de ocho meses de trabajo del profesor y de los alumnos, que testimonian los puntos de su concepción de la educación. En una escuela tradicional y rutinaria, la propuesta de Argueas raya el valor y la importancia de una educación contextualizada y protagonista de los propios intereses locales. Hacer memorizar a los alumnos las innumerables cuestiones que el plan señaló, como hablables de idiomas romanes a los primeros años, tenía su importancia, pero lo fundamental le parecía o por lo menos de igual importancia que el estudio de los cursos de año, conseguir que los alumnos comenzaran ya a la ciudad de la región o provincia donde funcionara el colegio y los pueblos de origen de los alumnos. Fin de cita. En ese horizonte es indispensable el pensamiento de Argueas, el conocimiento de la realidad local, el vínculo de la escuela con las tradiciones de la comunidad. Igualmente, es imprescindible ahondar en los valores de los pueblos auscultando sus expresiones vitales y su historia, dando una gran dirección de la responsabilidad formadora y social de la escuela a Argueas postulas de la obligación que sea promotora de los valores locales. Cito. Luego, estas investigaciones se deben realizar así con todo cuidado y bajo la dirección de los profesores del curso, pero nos parece evidente que los colegios con una labor así cumplirían una excusable función nacional en un país donde todo o casi todo está por investigarse todavía y donde por consiguiente la divulgación de datos sobre la realidad cultural de los pueblos de las distintas regiones del país y acerca la riqueza geográfica de esas regiones es indistinguible tanto para los estudiosos como para todos los alumnos del Perú que necesitan conocer su patria en todos aspectos puesto que serán veros poco más tarde porque dirijan y administren todos los intereses nacionales. Fin de cita. Las ideas de la guerra en torno a la educación se ascribe al parimba de la escuela activa que nos guía de los mensajes creativos en la escuela activa y participativo de los estudiantes. El escritor tiene fe en el cambio que se puede fomentar a través de la educación si los docentes asumen con convicción gran estrategia y forma de estudiante en especial se impulsan a los alumnos a hacer investigación. Cito, tal comprensión me hacía parecer como el completo y deficiente rendimiento de los colegios donde hice mis estudios secundarios locales cerrados con el año y al año los profesores se ha mandado en llegar a que los alumnos aprendieran o como menos hasta los instantes las generosísimas cuestiones señaladas por el plan oficial olvidándose de una de las obligaciones fundamentales del profesorado el despertar de los alumnos en virtud de investigar o de su propia cuenta es decir el despertar en la conciencia del alumno una íntima y profunda necesidad de saber y un interés exigente de conocer a sus países en que el grupo de interés en un país como el Perú resulta indiscretable indecida su experiencia pedagógica y sexual de resultados altamente positivos constituye un aporte no solo a la educación y a la enseñanza en la materia escolar sino también a la disciplina social y humana pues como lo dice Arguea con esta labor teníamos la conciencia de que contribuiríamos a divulgar la intimidad espiritual del pueblo que vive nuestra visión proporcionando además algunos datos a los estudios y decir este tipo de actividades consigue una mayor identificación de los alumnos con su comunidad con el país la expedición orienta su formación al dominio de estrategias para conocer y actuar sobre la realidad inmediata pues como dice Arguea invitamos a los alumnos a estudiar a su país a conocerlo bien para que más tarde pudieran ser realmente nuestras partes dirigiendo o administrando con conocimiento de un país lo que en suerte les tocará administrar o dirigir fin de cita el método del trabajo que cita Arguea que en su propia experiencia en el colegio Mariano Marta lo sitúa como un docente innovador que promueve una educación de vanguardia Arguea entra en una escuela multicultural funcional y participativa en especial creen simplemente que implementar cambios resulta de gran relevancia para el trabajo educativo y la formación de los alumnos cita más tarde hubo la condición de que los colegios del Perú especialmente los de la sierra debían trabajar de otra manera sin decir a partir de las cartas se escribe Arguea de esta manera de más que menos y mediante otros escritos nos podemos formar en imagen la labor de su docente instituante un docente que promueve la lectura entre los alumnos que se necesita horas fuera de su cara lectiva para evitar un tiempo al entrenante de la gramática que se muestra preocupado por la felicidad de los estudiantes que asuma por su lado en la educación y se entrega a su trabajo y que espera nada al cambio que evita sus mayores esfuerzos al logro de los objetivos y al éxito de los alumnos se puede apreciar que Arguea en principio motivaba a los alumnos y les orientaba sobre el valor de realizar el trabajo homográfico al trazar de este modo su plan actividad de campo con los alumnos Arguea se orientaba el trabajo educativo hacia la comunidad cae en el destaque de investigación del recajo de fuentes y la recopilación de los diferentes patrimonios que realizaban los alumnos que hacían fuera del agua el trabajo en el campo consistía en la observación del registro de todas las utilidades artísticas y culturales producidas en el local y regional para ello los alumnos realizaban la explicación y la descripción del hecho observado que se vuelven generalizadas en las fricciones explicas en el caso de la Torana por otro lado los estudiantes podían recurrir a diversos sistemas de representación no sobre la escrita como dibujos y fotografías de este modo el alumno se entrenaba en diversas formas de la educación en el dominio de procedimientos que se definían en el campo así el trabajo geográfico les sentía a los alumnos con tener diversos testimonios de su entorno en una directa individual luego de haber recogido la genialidad de los casos los alumnos leían sus informes y explicaban los resultados de sus investigaciones en un código que hacían debates en el aula de clases que complementaban el recopo de la fuente ellos revelan y serían a la guía de promover la reflexión y el punto de vista personal de los alumnos así como el desarrollo de su capacidad jurídica comprensiva e interpretativa de acuerdo con el testimonio de la guía entre cambios de ideas eran tan intensos que duraban horas con lo que se promovía una importante discusión en torno al propio trabajo realizado por los estudiantes en la aula de clases se convirtió entonces en un espacio ideal en el que se desarrollaba de forma horizontal un positivo diálogo con el solo alumno en el marco de un positifero diálogo entre cultura y concepción del mundo mediante este tipo de trabajo guiado y monitoreado la guía aseguró que los alumnos tuvieran un mejor conocimiento de la cultura local y de su forma de manifestación pues podían apuntar sus entrañas y establecer un mayor vínculo con los valores de la comunidad el resultado del trabajo de los estudiantes fue la comunicación de los temas recogidos para lo cual el autor diseñó una revista como a cabo es un símbolo de trabajo y el compromiso de la guía en la educación de los primeros niños de la comunidad del país para concluir que el año de centenario de nacimiento es una alegría destacar el aporte y el trabajo docente realizado por la guía así como de su concepción de la educación en el marco de una escuela comprometida con la comunidad basada en los intereses de los propios estudiantes la guía postura con una señal que propueve creativamente la transformación del talento y la capacidad de los alumnos a través de variados géneros de expresión literaria en su pensamiento igualmente adquiere singular importancia en el curso a la investigación y al trabajo del campo las tareas se insertan a los estudiantes en sus propias leyes culturales y los conducen a entender mejor el espacio natural en el paradigma de una educación más participativa afectiva y diferencial que conjuga la relación con la investigación empeño en el que es vital el monitoreo la orientación y el compromiso de parte del procedente las ideas de vida siguen teniendo menos valor en nuestras vidas muchas gracias 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 gracias